Con motivo del 54º aniversario de la Unidad Académica de Economía, el Dr. Arturo Huerta González presentó ante la comunidad universitaria su conferencia magistral La situación económica actual de México y perspectivas. Esta conferencia magistral permitió a la comunidad universitaria aprender de un economista tan reconocido en el sector económico, quien ha realizado investigaciones en Estados Unidos, Brasil e Inglaterra y es autor de 15 libros sobre economía mexicana y casi 200 artículos científicos.